buenas tardes buenas tardes con todos buenas tardes y solía que viene el baile y excelente ya y nosotros son los primeros y nosotros empezamos dentro de una minuta andrea ya estamos en facebook en instagram ya muy bien buenas tardes a todos un gran saludo por parte de escuelas con marketing en esta cosa a usar y recortó a hoy día nosotros empezamos segunda mini tips que nos va a brindar cristina cristina es especialista no sé cómo lograr un contenido atractivo para instagram con el objetivo aumentar ventas de tus productos posicionar tu marca exacto para obtener más seguidores y ahorita es el mundo donde cada seguidor es como un valor humanitario entonces todas buenas tardes adelante cristina hola a todos que pueden verlos de nuevo en nuestro segundo tutorial y para empezar quiero preguntarles si intentaron aprobar el tip que les enseñe este martes aquí tenemos nuestro chat por eso pueden dejar sus comentarios es importante participar y por favor ponen un corazón si me escuchan bien y dos y otro corazón si me estaba esperando como yo a ustedes y vamos a empezar algunos ya me conocen me llamo cristina soy creadora de locafe.pe soy de rusia tengo mi blog sobre café cacao y chocolate y también hago contenido creativo con café y a veces con chocolate también y hoy les preparé un super tip que les dará a su página un toque especial y se trata de cómo invitar a seguidores ver uno de tus IGTV usando el botón swipe up en otras palabras es deslizar arriba ¿no? pero primero quiero saber si ustedes saben que es un IGTV ¿alguien sabe? ¿alguna idea? ¿alguna mano? tal vez por allá igual como tenemos nuestro chat los espero y voy empezando a hablar sobre un IGTV es un formato de video vertical con duración de un minuto hasta una hora en Instagram tiene pestaña separada y como IGTV ustedes pueden guardar su salida en vivo al finalizarla y también guardarlo luego en su dispositivo en su teléfono y lo primero que aquí no muchos saben de esta opción además Instagram ofrece este botón swipe up a las cuentas que llegan a 10.000 seguidores es muchísimo y para eso este tipo es muy valioso porque no muchos lo conocen y lo segundo es que les permitirá a precalentar su público por ejemplo para... y lo primero que aquí muchos hay alguna permisión o tal vez y lo segundo es un evento especial para su marca ustedes podrán mandarlos a sus seguidores desde sus historias desde sus historias a ver un video un IGTV donde enseñan un nuevo producto como café o chocolate sus características, sus características o tal vez a una receta donde se enseña como se prepara en casa o lo que sea ¿no? cualquier idea vale y lo tercero es que esto dará a que tu marca se vea muy profesional más profesional ¿no? y atractivo para cualquier público y si hasta ahora todo está claro vamos a poco a entrar a Instagram y les enseño como realizarlo voy a compartir mi pantalla voy a desaparecer pero yo regreso no me pierdo ya comenzar transmisión 2, 1 ya vamos perfecto vamos a entrar a mi cuenta esta es mi cuenta lo café ¿no? y aquí abajo en la pestaña con el icono de televisor aquí pueden ver la tercera pestaña ¿no? se ubican los IGTV son verticales también los pueden encontrar en otra pestaña en la pestaña principal ¿no? aquí todas las publicaciones, fotos, videos, Reels, IGTV se ven como cuadrados pueden ver ¿no? sin embargo si entran a cada uno por ejemplo a nuestro a un IGTV ¿no? pueden ver que que sale en su formato real así que no hay problema ojo a diferencia de Reels a IGTV no se puede agregar ninguna canción es realmente muy triste por eso siempre van a subir con su sonido original ¿no? voy a mostrarles unos de mis IGTV para que entiendan de que se trata y el siguiente que me gusta muchísimo es el grupo de café ya yo creo que ya más o menos entiendo que es un IGTV y como un ejemplo vamos a ver este video conmigo desde la playa ¿no? aquí en la pestaña con Reels este conmigo desde la playa yo estaba en Malecón y ahora vamos a entrar a Stories ¿cómo entrar a Stories? deslizando la pantalla a la izquierda miren deslizamos y ya entramos a nuestras historias perfecto arriba y ahora tenemos que primero elegir nuestra nuestra foto o nuestro video hay dos opciones a mí me gusta que es más rápida abajo a la izquierda puede encontrar un cuadradito con foto ¿no? con rollo fotográfico allá le damos click y encontramos nuestro video ya lo grabé previamente mi idea es la siguiente por ejemplo digamos que yo tengo una marca de café ¿no? y quiero presentar mi nuevo café o tal vez chocolate subo el video a Stories como este y le pongo un texto como tenemos buenas noticias hoy presentamos nuestro nuevo café de Cajamarca y dejamos al final una encuesta para que la gente participe ¿no? el texto pueden agregar tocando el icono arriba con la letra A así y ahora podemos escribir yo voy a escribir el mismo texto ¿no? solamente para enseñarles tenemos buenas noticias aquí aquí arriba pueden ver el circulito de colores allá pueden cambiar el color de nuestras letras ¿no? es súper fácil y hay otro cuadradito arriba que tiene dos estrellas parece ¿no? así le podemos dar un fondo y también le podemos cambiar colores pero en mi caso como a mí me gusta un estilo minimalista porque le queda todo ¿no? se ve más profesional más con gusto con estilo yo voy a usar el fondo negro así ¿no? igual que y en el centro como en nuestro ejemplo ya un ratito y otro texto igualito hoy presentamos nuestro nuevo café de Cajamarca yo estoy invitada todo ¿no? ellos saben Cajamarca y miren a la izquierda aparece una opción para para como hacer su texto en dos filas o en una fila o en tres filas ¿no? yo voy a elegir en dos filas y le cambio el fondo el color del fondo para blanco igual en el centro ya está y ahora sobre la encuesta ¿no? cómo dónde la podemos encontrar allá arriba en la barra de herramientas puede encontrar un icono con carita ¿ven? ahora le damos click y ven justo en el medio está nuestra encuesta ¿cómo funciona una encuesta? siempre tú tienes que hacer una pregunta a tu público para que ellos participen voten ¿no? y darles dos opciones en este caso vamos a vamos a ponerles esta pregunta como ¿ya viste el IGTV ¿no? y dos respuestas por ejemplo si lo vi o por ejemplo si no ustedes pueden mandarlo a verlo entonces haz swipe up haz swipe up ya perfecto aquí yo voy a como ya lo tenía escrito ¿no? ya está listo y la última cosa que nos faltó es tenemos que ponerle un enlace del IGTV que queremos compartir y listo vamos a encontrar donde está este enlace arriba en la barra de herramientas puede encontrar este icono que parece un enlace ¿no? allá lo prendemos y aparece un video de IGTV donde podemos elegir miren cuántos son todos son sus IGTV es importante que lo tengan listo grabado ya previamente ¿no? y elegimos este desde la playa y prendemos arriba a la derecha listo ¿ven? perfecto y ya se agregó la llamada está listo ahora vamos a subirlo y como yo no quiero compartir con todo el mundo porque es una prueba yo voy a publicar arriba pueden ver un círculo verde con una estrella dentro ¿no? mejores amigos y allá yo comparto y previamente en las configuraciones disculpen mi español de historias yo allá puse solamente un amigo que puede ver entonces yo allá puse mi otra cuenta y desde allá vamos a seguir a ver si funciona esta llamada a la acción o no porque ustedes mismos quien lo hace no podrán ver este botón solamente sus seguidores pueden verlo así que vamos a publicar ya está está subiendo abajo pueden verlo un círculo que debe estar lleno esperamos internet por favor no falles no ahora por favor ya está miren y como podemos ver no vemos ningún botón swipe up abajo que queda ahora ¿no? porque ustedes mismos no pueden verlo por eso yo cambio mi cuenta para otra matrioshka.pero es mi cuenta personal ¿no? si les interesa y allá entro a lo café solamente yo puedo ver este video en este caso y miren apareció un botón abajo desliza el dedo hacia arriba para ver verlo en IGTV miren y ahora ya estamos perfecto exito exito de verdad me gusta muchísimo salir a la calle hacer estos videos y yo quiero llegar por ejemplo donde ya busco y grabar algo eso por allá ya vamos ya vamos ahora yo regreso al zoom ¿me escuchan? perfecto amigos y que tal les pareció este tip lo conocían o no y si les gustó por favor ponganle like y dejan un corto comentario en nuestro chat eso como me va a ayudar a entender si lo hago bien si lo explico bien si como todo está claro ya sería de mucho ayuda un momentito yo tomo un poquito de té porque ya Cristina me gustaría saber cómo eso puede ser útil para mi cooperativa empresa una marca café o chocolate cómo me puede ayudar si justo como yo como yo lo dije antes ¿no? esto va a precalentar a a su público por para un lanzamiento de un nuevo producto alguna proporción un evento especial para marca entonces es una herramienta que ayuda a hacer más vistas como a hacer un video más profesional más atractivo que como la gente lo ve y se sorprende y se antoje y pase a ver lo que ustedes quieren mostrarles por eso yo quiero ahora darles una tarea a explicando un poquito más lo que yo quiero de ustedes es que piensan sobre cómo van a presentar a un cuadradito al IVA que tienen una tarea o chocolate o cacao y tienen que grabar una historia para sus seguidores contándoles sobre lo que viene pronto y luego aplicarles a la historia en ese del IGTV como les mostré ahora y del que aparece este producto su nuevo producto puede ser allá ustedes enseñando una receta o una presentación del producto enseñando la finca el proceso de cosecha café verde etcétera ¿no? pónganse creativos y para realizar esto necesitarán previamente hacer un video un IGTV vertical que dure de un minuto a una hora y guardarlo en su Instagram ya y ojo antes de grabar algo primero deben pensar en la idea y en el mensaje que quieran transmitir a su público por ejemplo si tienen café o chocolate deben mostrarlo así que les compren que se atojen enseñando por qué su café es mejor que el de otros es importante ¿no? les cuento que ahora la trazabilidad del producto es súper importante porque da más confianza a sus seguidores también muestra que existe un control de calidad de procesos ¿no? así entonces cuando hay confianza hay ventas al final ¿no? y de mi parte por ahora es todo espero que lo prueben lo antes posible y no se olviden de empezar a seguir a la escuela en Instagram ¿cómo se llama? arroba en SBA en SBA cruza sí sí pero gracias para no perder eventos interesantes y muchas gracias a ustedes nos vemos pronto ¿no? este lunes. a las 7 Cristina muchas gracias y antes de terminar me gustaría preguntar acá ejemplo de marca Elva veo Elva es cooperativa bosques verdes la marca bosques verdes Elva dime ¿entendiste cómo hacer y vas a hacer para tu marca? Elva ¿puedes contestar? hola hola Natalia buenas tardes buenas tardes con todos sí más o menos la idea más o menos la idea de cómo trabajar con los productores con ese con ese tipo de publicación pero ¿entendiste? sí sí lo entendí entonces ¿entendieron cómo hacer esta tarea? Marca ¿me escucha? Inna Pérez Enrique Ruiz ¿qué tal Nathalie? buenas tardes buenas tardes sí sí estaba estaba tomando con atención ahí mirando los pasos del video lo que queda solamente es practicarlo ¿no? ya como digo anteriormente con Andrea ya ahí me enseñará también algunos algunos este videos sobre el IGTV pero en este caso es en Instagram ¿no? en el otro era en Facebook pero solamente queda seguir practicando en este ya excelente entonces amigos espero que ustedes van promocionar sus marcas en Instagram y recuerden que en lunes a la siguiente empezamos el maratono ¿por qué se llama maratono? porque aparte vamos tres semanas trabajar lunes miércoles viernes de siete a las ocho clases y martes jueves sábado tutaría y nosotros queremos que en estas tres semanas ustedes aprenden muy bien manejar Instagram y posicionar sus marcas ahí estamos por este esperamos en lunes ya muchas gracias por venir cualquier consulta ustedes conocen que siempre podemos atender en Whatsapp ya Cristina André y a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias y hasta pronto muchas gracias muchas gracias cuídense Dios los bendiga